¿Estás cansado? ¿Subes o bajas de peso? ¿No entiendes por qué tienes confusión? Esto puede ser un problema de tiroides. Yo soy tu amigo Gerardo Medina y te doy la bienvenida a esta cápsula en la cual vamos a explicar por qué nuestro metabolismo puede comenzar a fallar o puede acelerarse produciendo problemas que son muy molestos para todos nosotros y que son producto de la glándula tiroides. La glándula tiroides es una glándula en forma de mariposa que se encuentra ubicada en nuestro cuello y cuya responsabilidad es la de producir hormonas que son importantísimas para mantener el balance térmico del organismo y entre otras cosas también ayudan a controlar el metabolismo basal de nuestro cuerpo. La glándula tiroides puede trabajar demasiado, a esto se le conoce como un hipertiroidismo o puede comenzar a trabajar de manera lenta, a esto se le conoce como un hipotiroidismo. En ambos casos vamos a ocupar los términos acelerar o descender. ¿Y cuáles son los síntomas que puedes presentar cuando tienes un problema de tiroides? El primero es una ansiedad repentina. Tú eres una persona que normalmente eres muy tranquila, no tienes problemas, pero de repente comienzas a sentir inquietud, excitabilidad anormal, comienzas a pensar que algo te va a pasar, no entiendes qué pasa dentro de tu organismo, comienzas a sentir como nervios y no hay una causa que lo justifique. Esto puede ser un trastorno de tiroides. Otro de los trastornos que se presentan con mucha asiduidad es el cambio del sueño. Siempre has dormido bien, no tienes problemas, pero de repente comienzas a despertarte entre las 3 y 4 de la mañana, te cuesta trabajo conciliar el sueño, comienzas a notar que tu sueño es intranquilo, es un sueño inquieto que no te permite descansar. Muchas veces, aunque hayas dormido de manera adecuada, necesitas seguir durmiendo durante un proyecto de más horas en el transcurso del día. Cuando tú tienes alteraciones del sueño, ya sea que se te quite el sueño, tengas cuadros de insomnio o necesites de más horas de sueño reparador, probablemente tengas un problema de tiroides. Otro más es el cambio en los hábitos del baño. Muchas personas son como relojito, van al baño de manera constante, después de cada alimento o por la mañana y por la noche, y de pronto se estreñen, de pronto no pueden ir al baño. ¿Qué pasa? Que las hormonas que libera la glándula tiroides intervienen en este proceso y ocurre que las personas comienzan a bajar el metabolismo del intestino y no pueden obrar de manera adecuada. Por el contrario, cuando es demasiada la carga de hormonas que se liberan en el cuerpo, se pueden producir cuadros diarreicos. Entonces, si tú eras una persona que iba de manera constante con un horario habitual al baño y de pronto o te extriñes o te dejan de reas de la nada, probablemente tengas un problema de tiroides. Cuando el cabello se te vuelve más fino. Hay ocasiones en que las personas comienzan a notar que el pelo se les hace más raro. Cuando hay un problema de tiroides, comenzamos a tener nosotros pérdida de los nutrientes que hacen que pueda crecer el cabello de manera adecuada, que hacen que nuestro pelo se vea lo sano, que se vea brilloso, que se vea lustroso. Comenzamos nosotros a ver que se nos cae con facilidad, se quiebra y no tiene esa consistencia, ese cuerpo que normalmente tenía. Aquí puede haber también un problema de tiroides. Cuando sudas de manera aleatoria, cuando tienes el problema de que comienzas a sudar, comienzas a transpirar y ni siquiera está haciendo calor, estos no son bochornos. Propiamente entendidos, tú comienzas a sudar de la nada, incluso te molesta que las palmas de las manos se te comienzan a humedecer o estás en algún lugar que es relativamente fresco y notas que las axilas ya se encuentran mojadas. Este es un problema también de tiroides. Cuando la glándula comienza a secretar hormonas que hacen que el metabolismo comience a calentarse, decíamos que la tiroides es el termostato de nuestro cuerpo, cuando el organismo se comienza a calentar, comienza a enfriarse de manera natural y produce la sudoración excesiva, aun cuando no esté haciendo calor, cuando subes de peso de manera inusual. Las personas que comienzan a subir de peso de manera inusual son personas que probablemente tengan problemas de tiroides. ¿Por qué? Porque la glándula tiroides, al dejar de producir las hormonas que el cuerpo necesita, baja el metabolismo basal. Entonces, la quema de calorías comienza a reducirse y la energía que el cuerpo produce también comienza a descender. Junto con el aumento de peso, notas mucho cansancio y falta de ganas de hacer tus actividades diarias. Por el contrario, cuando bajas de peso, aun comiendo mucho, también es un problema de tiroides. De la misma manera en que las hormonas descienden, pueden subir de manera drástica. Y esto hace que tu organismo se acelere y aun cuando comas de manera excesiva, no vas a ganar un gramo. Ambos casos correlacionan a la tiroides. Cuando tienes problema de confusión, la niebla cerebral, cuando no puedes pensar adecuadamente, cuando sientes confusión, al letargamiento, este puede ser un problema de tiroides. No hay una adecuada oxigenación al cerebro y tampoco se están produciendo las hormonas que dan paso a los neurotransmisores que de manera cotidiana nosotros debemos de producir. Cuando tienes demasiada energía, cuando sientes que tienes que hacer muchas cosas, cuando estás muy excitado, cuando estás muy animado a realizar muchas actividades y dices, bueno, es que a qué horas me apago, ese puede ser un problema de tiroides. La glándula está funcionando demasiado rápido y eso hace que tu organismo se encuentre sobreenergetizado. También cuando tienes mucho cansancio, cuando tienes problemas para levantarte, cuando no puedes realizar tus actividades y tienes un síndrome de fatiga crónica, puede ser también un problema de tiroides. Y esto se manifiesta cuando las personas necesitan dormir siestas a lo largo del día. Terminan de comer y el exceso de energía que se ocupa para el metabolismo de la digestión comienza a desgastarnos también y requerimos nosotros de algunas horas extras de sueño. Cuando tus periodos menstruales están fuera de control, cuando una persona ve que su periodo menstrual es demasiado largo y abundante, puede ser un problema de tiroides. Esto significa que la glándula está funcionando de manera lenta o por el contrario, cuando la glándula exacerba su función, los periodos pueden ser muy cortos y escasos. Y esto puede generar también infertilidad y abortos en las mujeres. Muchas veces cuando no pueden concebir, muchas veces cuando han tratado muchos métodos y cuando han quedado con estado de concepción y abortan el producto, esto puede ser un problema de tiroides. Y también en los retrasos en los niños. Hay que recordar que cuando los niños nacen se les hace la famosa prueba del tamiz, que es la prueba del hipotiroidismo congénito. Cuando se presentan problemas de tiroides en los niños, el crecimiento se vuelve deficiente, comienzan a tener problemas en el aprendizaje, pueden tener pérdida gradual de la vista, entre otras características. Así que hay que hacernos un chequeo periódico, un perfil hormonal simple, en el cual nos puedan decir a nosotros que también funciona nuestra glándula tiroides. Y si la hormona T3, la triotiroxina, la T4, la tirosina libre, pues están produciéndose de manera adecuada y nuestro organismo no tiene alguna deficiencia, que se acabe a algunos de estos trastornos. También piel seca, uña quebradiza, caída de cabello, resequedad vaginal, pérdida de líbido, incremento de peso y otros trastornos como la pérdida de la visión, incluso la pérdida del olfato y del sentido del gusto, pueden ser parte de estos problemas complejos de la glándula tiroides. Yo soy tu amigo Gerardo Medina, nos vemos en nuestra próxima cápsula. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!